Muy buenas tardes mi gente del canal, esta es la Samsung, el cual habíamos reparado la pantalla en estos días, si pueden notar acá, pueden ver, es una pantalla trabajada, y ese es el Voal, el cual cuando active la pantalla no me estaba dando video, ni nada, entonces supuse que había algún problema. Y efectivamente hubo un problema, es decir que tuve que terminar esta pantalla con una tarjeta china, este era el otro Voal que decidimos comprar, para así montarle el televisor, ya que esta la vamos a reparar más luego, y haremos un video sobre esta reparación. Vamos a conectar la red eléctrica para que puedan ver, esta pantalla mi gente, con esta tarjeta no ha salido volteada, pueden notar, salió al revés, es decir que al salir al revés, pueden ver, al salir al revés, vamos a proceder, a voltear la pantalla, el primer paso que vamos a tomar mi gente, es, coger la numeración de la pantalla, el cual es esta acá, entrar al menú de servicio, y con esa numeración vamos a poner, la pantalla correcta, y así nuestra TV, debe de, solucionar esta falla. Muy bien mi gente, para entrar en el menú de servicio Samsung, se debe de presionar, mute 182 power. No obtenemos nada, pero realmente tenemos que hacerlo con el televisor apagado, y por eso no nos salió nada, mute 182 power. Ahí debe de subir con el menú de servicio, en caso de que no, tendremos que hacerlo nuevamente. Efectivamente, ahí subió. Entonces aquí, cuando sube el menú de servicio, tenemos que entrar en la opción adecuada, para así entrar en la opción de la pantalla. Me quedan pocos mega aquí en mi teléfono, voy a ponerle pausa, para así seguir. Muy bien mi gente, una vez aquí en esta pantalla, le damos a OK, y podemos entrar en el menú de la pantalla. Pueden ver acá, bajamos abajo, le damos a OK nuevamente, y ahí nos abre la cantidad de pantalla que hay. Ahí tenemos la opción, mi gente, de buscar la pantalla adecuada, el cual anote acá, en el cual pueden ver que LF, LSF, 320, AN, 05-N01. Yo voy a buscar esa pantalla, una vez conseguida, le doy a OK, y ya nuestra pantalla debe salir normal. Muy bien mi gente, hemos logrado conseguir la pantalla correcta, y bien pueden ver, que ya la hemos volteado. Pueden notar, la hemos volteado. Es decir, mi gente, nuestra TV ya ha sido normalizada. Esto ha sido todo para hoy. Mar Electrónica Tutoriales. Enseñando a los principiantes. Guau, mi gente, parece mentira, pues esta pantalla no parece una pantalla reparada. Pueden notar. Imagen perfecta. No parece una pantalla reparada. A la perfección ha quedado todo. Paso 4, sí. No parece una pantalla genética